¿Has notado que tus plantas y tus huertos no se ven tan bien como se ven en internet? Inclusive has probado todo tipo de métodos, trucos y tutoriales y aún nada funciona. ¿Esperabas algo como esto, pero te salió algo totalmente distinto? Tristemente, lo que pasa es que te pueden estar engañando. Sí, te están manipulando para que creas algo que no es verdad. Por eso la pregunta es, entonces, ¿cómo puedo yo saber si me están engañando y cómo descubrir ese engaño en esos videos y tutoriales? Bueno, por eso estás aquí, porque aquí te voy a mostrar tres ejemplos que van a mejorar tus habilidades para determinar si algún video o tutorial es cierto o es falso, si enseñan algo correcto o algo incorrecto. Así de que lo que vamos a hacer aquí es mejorar tus habilidades para detectar ese tipo de mentiras. Vamos a empezar. Lo primero que puedes hacer para descubrir el engaño es buscar los resultados sospechosos. Por ejemplo, en este video de YouTube, que tiene casi 7 millones de vistas, podrás observar algo curioso. La persona nos promete que a través de estas hojas de limón se lograrán raíces y una nueva planta. Después de tres meses, tiene plantas nuevas. Pero, 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 aquí es donde viene lo interesante, porque aunque han pasado ya más de tres meses, las hojas no han cambiado su tonalidad. Siguen verdes, las raíces se ven muy perfectas, ¿verdad? ¿Por qué no se ha marchitado la planta? ¿Por qué el entorno no ha cambiado mucho? La arena y la tierra ni siquiera se ve que hubiesen cambiado a través del tiempo. Eso es un resultado sospechoso, un resultado engañoso. Así que pensando en ese mismo tipo de engaños, me puse a la tarea de saber si yo podría emular o imitar lo mismo. Y lo hice de esta manera. Lo único que necesité fue un pegamento, unas raíces que encontré de unas plantas que tenía por allí, y unas hojas de limón y otras de aguacate. Efectivamente, lo único que tenía que hacer era buscar la pieza donde encajara y pegarla, y listo. Así quedó. En menos de cinco minutos ya tenía una imitación de una raíz y una planta que había brotado. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a la primera lección para encontrar los engaños. En la agricultura, los resultados no siempre son perfectos. Las plantas se marchitan, algunas mueren, algunas se enferman, hay insectos. Pero nunca, nunca se logra este grado de perfección. Por eso estoy seguro que este tipo de videos son falsos. Existe otro tipo de engaño al cual yo le llamo falsa promesa. Y este video ejemplifica muy bien lo que es eso. Este es un video corto con más de 33 millones de vistas. Se los voy explicando. Básicamente, allí la persona lo único que hace es cortar un palo de mango y de allí va a sacar una nueva planta. Pero lo interesante aquí es lo que está usando. Miren, está usando pasta dental. Y también usa aloe vera. Y si no estoy mal, también va a usar una cáscara o un huevito, un huevo así. Esas tres cosas, increíblemente, van a enraizar este tipo de palo y van a generar también nuevas ramas. Como ustedes pueden ver ahí, ya salieron nuevas ramas. Y aquí, por ejemplo, está la trampa. Miren, allí donde aparece el nuevo brote, donde está la nueva rama, creció del centro del tronco. Y eso en la naturaleza no sucede. Crece generalmente de la corteza. Entonces, ahí estamos mal. Y seguramente lo que nos van a mostrar es una raíz que creció también del centro del tronco. Eso tampoco sucede en la naturaleza. Pero lo que quería exponer en este video es básicamente eso. Los muestran algún tipo de producto que tiene un efecto milagroso en las plantas. Hasta Coca-Cola a veces se aplican en este tipo de... Es que me da risa porque irónicamente mucha gente sí cree que la Coca-Cola y pasta de dientes funciona. Bueno, si no, no habría tantos likes en este video. Y es que, pensándolo bien, si eso fuera cierto... Horrible. Sí funciona. Le doy un 10 de 10. Bueno, volviendo al tema. Con el ejemplo que acabas de ver, deberás entender que no existe ninguna fórmula mágica, ningún ingrediente mágico, que te ayude a crecer aceleradamente tus huertos, tus plantas o tus frutales. De hecho, también te recomiendo que tengas mucho cuidado con aquellos enunciados o títulos que prometen cosas extraordinarias. Por ejemplo, he visto enunciados que prometen que este solo ingrediente es el único que necesitas para todas tus plantas o para acabar con todas tus plagas. Inclusive para hacer explotar tus frutales con una cantidad enorme de frutos. Ese tipo de enunciados son exagerados y realmente son falsos. Solo se diseñan para llamar la atención, pero no sirven. Así de que ten cuidado con ese tipo de cosas. Finalmente, también podrían engañarte a través de la edición digital o la inteligencia artificial. Aunque esta última realmente todavía no está tan bien desarrollada. Si puedes observar en este ejemplo, notarás que se ve allí la edición digital por inteligencia artificial. Pues no es muy buena. Y de hecho, un árbol de sandía pues no existe. La sandía es rastrera. O sea, ya no crecen los árboles. ¡Ya nos exhibiste! Pero, en el caso de la edición digital, podrás observar lo siguiente. Quiero que observes atentamente esta escena, donde se ponen allí una ramita, creo que también es de un cítrico, y se ve esta escena. Eso, allí. Quiero que observes eso. ¿Qué pasó allí? Bueno, básicamente hicieron un truco que se llama escena invertida. Este método tan solo consiste en grabar una escena de corrido, normalmente. Y luego, con la edición digital, invierto o pongo en reversa la imagen. Eso me da un efecto de crecimiento de la raíz. O también podría hacerlo de crecimiento de las hojas, como se ve en este video de YouTube. Yo podría hacer también el mismo efecto invirtiendo la imagen de esta manera. ¿Conocías alguna de estas técnicas de edición digital? Bueno, hoy hemos revelado algunos de estos trucos visuales con los cuales nos engaña. ¿Te sorprendió conocer alguno de ellos? Si es así, déjalo por escrito en la cajita de comentarios. Y también, si tienes dudas sobre algún video y no sabes si es verdad o ficción, te podemos ayudar a investigar sobre ese video. Solo déjalo allí, en los comentarios. Dudas o preguntas, también allí. Si lo deseas, puedes suscribirte y darle like a este video. Y puedes seguir viendo contenido similar a este, aquí, en esta parte de arriba. Nos vemos en una próxima ocasión, mi gente. Chao, chao.